El amor es optimismo, es actitud, es felicidad, alegría, son sonrisas, es querer compartir tu tiempo, tu espacio, lo mejor de ti con esa persona que provoca ese sentimiento indescriptible. El amor es apoyo, aceptación, el amor es lealtad, el amor es magia, es la sonrisa inevitable al pensar en esa persona especial que logra atrapar tus sentidos. El amor es ayudar a crecer, a ser mejores personas, es levantarse cada día con el anhelo de ser feliz y hacer feliz a quien amas. Estar enamorado es no pensar en obstáculos, es ver las cosas fáciles, es sentirte apoyado, es la motivación que hace pensar que no hay imposibles, que cualquier sueño se pueda hacer realidad. Contigo comprendí que el amor es incondicional, sin prejuicios y hasta el día de hoy es lo más real que tengo. Eres ese sueño hecho realidad, eres la ilusión que nació en el primer suspiro que brotó al verte por primera vez. Nunca había estado tan segura de algo, yo puedo tener esa seguridad al decir que te amo y al escucharlo de ti, lo creo, lo siento, lo vivo. Me cautivó tu sonrisa, me enloqueció tu mirada y de la forma más inesperada me atrapó un beso robado que cambió desde ese momento en ti. Es uno de los más grandes sentimientos y más difícil explicar y cuidar. Y en menos de lo que pensaba me envolvió en un amor que cada día crece y me llena de felicidad y de sueños. Ana, te amo, disfruto cada momento a tu lado. Nuestro andar es un aprender continuo sobre el camino que trazaremos y que nos llevará a un objetivo mutuo llamado felicidad. Yo quiero ser quien ruida de ti, esté para ti y exista para ti. Solo quiero ser feliz y es contigo, y tú eres mi combustible para lograr ese recorrido que quiero sea para toda la vida. Quiero una vida junto a ti, César. Cásate conmigo.